El pasado lunes asesinaron a una joven reclusa en el pabellón de mujeres de Misiones. Y estas son las imágenes que en exclusiva compartimos con ustedes del momento en que la rodean, la persiguen, a Jessica Lorena Benítez, de 25 años. Y esto habría sido como parte de una riña, una riña entre dos sectores antagónicos ya desde hace tiempo en las penitenciarías de nuestro país. Ahí está el momento del ataque, el momento del ataque. Varias puñaladas le atestaron a la joven, le aplicaron. Luego incluso otros focos de Greca también en este incidente que se produjo el lunes poco después de las 4 de la tarde y que arrojó como resultado la muerte de esta mujer quien sería miembro del clan Rotela según las investigaciones o los antecedentes en tanto que las agresoras serían integrantes del primer comando capital. Allá en la parte distal, en el fondo puede notarse todavía la greca que continuaba. En tanto, la mujer ya no pudo recuperarse de esas heridas y falleció en el lugar, reiteramos. Estas son las imágenes en exclusiva que muestra el momento del ataque y cuando la arrastran a Jessica, sacándola del foco de la pelea, pero ya prácticamente yaciendo, prácticamente sin vida. Y en consecuencia de este hecho, por resolución número 770, la Ministra de Justicia, Cecilia Pérez, ordenó la intervención de la penitenciaría de Misiones durante 60 días y la separación del cargo de director del centro penitenciario de Óscar Aguirre y de la encargada del pabellón de mujeres, Blácida Gómez. Volvemos a ver estas imágenes. Cuando la que va de remera azul, esta es Jessica. La víctima. La víctima. Y la persiguen las que poco a poco la fueron rodeando. Recordemos que Jessica se habría comunicado ya con sus allegados días antes, incluso ese mismo día, cuando decía que tiene indicios de que quieren atentar contra su vida y que por favor logren su traslado de esa penitenciaría. Cosa que no ocurrió finalmente. Decíamos acerca de la intervención del penal de Misiones, la medida fue dispuesta para esclarecer hechos supuestamente irregulares en el cumplimiento de protocolos de seguridad. El interventor designado es Gerardo del Valle, quien deberá presentar informes mensuales a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. Si se autorizaba el traslado y que debían hacerlo inmediatamente. El hecho ocurre aproximadamente entre las cuatro y media y las cinco de la tarde, lo cual hay un rango de tiempo de tres horas que la víctima estuvo en el pabellón sin ser separada y resguardada a su seguridad. Se ordenó la intervención del centro penitenciario. En este momento el interventor ya está notificado, el delegado de zona y el interventor van a estar entre hoy y mañana interviniendo al penal. Y también se separa del cargo a la coordinadora del sector, la encargada del sector de mujeres del pabellón, y las agentes penitenciarias involucradas en estos hechos que creemos nosotros que son de una negligencia grave. Principalmente no haber resguardado a la hoy víctima al momento de haber tenido conocimiento de que había ya una amenaza concreta sobre ella.